Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Todo lo cuando tengo es tuyo yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Levantame en ti, transformame A ti Señor, solo a ti Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Jesús 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 Señor Jesús 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 Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Siento que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Y ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón me late El corazón me late sin parar Lo que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Amor Señor Su voz dulcísima En respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos Hasta el toque de sus manos Por siempre suyo Por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré No De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y jamás imaginé Y jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio Y aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Señor Desde el día en que te conocí Realmente he sido el hombre más feliz Por eso Por eso viajo por el mundo Diciéndole a la gente Que tú eres un Dios maravilloso Que tú existes Y que tú eres real Y aunque la ciencia te niegue Y yo digo que tú eres real Dios Yo tengo un nuevo amor Amor, 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 amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz ¡Suscríbete al canal! Puedo oscurecer Puedo oscurecer Puedo ser rodeado de lo que nunca esperé Estar en la neblín de un gran dolor Y pensar que no hay salida para mí Y pensar que no hay salida para mí Pero hay una verdad Que nunca me dejará desfallecer Que nunca me dejará desfallecer Y aunque yo no la deba merecer Me sostiene Me sostiene Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Y por siempre Su fidelidad Él ha sido fiel Él ha sido fiel Y por siempre lo será Él ha sido fiel Y por siempre lo será Él extiende sus brazos de amor Y estando en la tormenta Su mirada me alienta Y otra vez me deja ver Que ha sido fiel Ha sido fiel Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Su fidelidad nunca acabará Permanecerá Siempre crecerá Él ha sido fiel Y por siempre lo será Él ha sido fiel Él ha sido fiel Él ha sido fiel Y por siempre lo será Y por siempre lo será Él ha sido fiel Él ha sido fiel Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Si le crees a Dios, un milagro recibirás. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Con fe lo lograrás. Si le crees a Dios, como las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, la montaña se moverá. Hoy se mueven las montañas en el nombre de Jesús. Hoy es el día de tu milagro. Si le crees a Dios, esta es tu oportunidad de alcanzar lo imposible. Cántalo conmigo. Cántalo conmigo. Si le crees a Dios, todas las puertas se abrirán, tu problema se resolverá, la victoria obtendrás. Si le crees a Dios, todo esto recibirás. Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad, de seguro te bendecirá. Si le crees a Dios, todo esto recibirás Si le crees a Dios, yo le creo Todo esto recibirás, si le crees a Dios Para el que cree, todo es posible Y si le crees a Dios, hoy es el día de tu milagro Repite conmigo, yo le creo a Dios Si le crees a Dios, todas las cuartas se arreglarán Tus problemas se resuelven Hasta hoy llegó tu problema en el nombre de Jesús Si le crees a Dios, hasta hoy llegó tu enfermedad Sano en el nombre de Jesús Seguro que lo he decidido Si le crees a Dios, todo esto recibirás Si le crees a Dios Yo le creo, yo le creo Yo le creo, yo le creo a Dios Yo le creo, yo le creo Yo le creo, yo le creo a Dios Yo le creo Si le crees a Dios No, 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 no No, 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 no No, 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 no Toma mi ser Mi vida entrego a ti Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor será Para ti, para ti Señor Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Una ofrenda de amor será Para ti, para ti Señor Para ti Para ti Señor, mi corazón Y todo lo que soy Digno de adoración Eres digno de adoración Una ofrenda de adoración Eres digno 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 de adoración Yo te alabaré, con mis pensamientos, te alabaré. Escuchaba hablar de ti, no podía comprender cómo me puedes amar Si ni te podía ver, muchas veces intenté escucharte y ser feliz De un lado a otro caminé, hasta que un día comprendí Que tú siempre, Padre, has estado ahí Siempre he sido yo el perdido, y tú me encontraste a mí Y hoy te conozco, hoy te puedo ver, Señor Y hoy te conozco, te siento dentro de mi corazón Y sé que eres real, por el amor que siento en mí Puedo declarar, Señor, que hoy te conozco Escuchaba hablar de ti, no podía comprender Cómo me puedes amar, si ni te podía ver Muchas veces intenté encontrarte y ser feliz De un lado a otro caminé, hasta que un día comprendí Que tú siempre, Padre, has estado ahí Siempre he sido yo el perdido, y tú me encontraste a mí Y hoy te conozco, hoy te conozco Y hoy te conozco, hoy te puedo ver, Señor Y hoy te conozco, te siento dentro de mi corazón Sé que eres real, que el amor que siento en mí Y hoy te conozco, que el amor que siento en mí Y hoy te conozco, hoy te puedo ver, Señor Y hoy te conozco, me siento dentro de mi corazón Y sé que eres real, que el amor que siento en mí Y hoy te conozco, hoy te conozco, hoy te conozco, Dios Y hoy te conozco, Dios Hoy te conozco, hoy te conozco, hoy te puedo ver, Señor Y hoy te conozco, lo siento dentro de mi corazón Y sé que eres real, que el amor que siento en mí Y hoy te conozco, hoy te conozco, hoy te conozco, Dios Y hoy te conozco, hoy te conozco, Dios Hoy te conozco Dios Hoy te conozco Dios Hoy te conozco Dios Hoy te conozco Dios Mi corazón hoy vuelvo a Ti Solo a Ti Quiero humillarme Quiero humillarme, buscar Tu rostro Hoy me arrepiento delante de Ti Vengo a invocarte, inclina tu oído Escucha y perdona mi prevención Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Oh Señor a su amor Ya te lo damos más conmigo Vengo a Ti Vengo a Ti Guíame, santifícame en Ti Yo quiero andar en Tu verdad Tómame Señor Tómame, abrázame Mi corazón hoy vuelvo a Ti Solo a Ti Solo a Ti Quiero humillarme, quiero humillarme Buscar tu rostro Buscar tu rostro Hoy me arrepiento delante de Ti Vengo a Ti Vengo a invocarte, inclina tu oído Escucha y perdona mi rey Escucha y perdona mi rebelión Clámale a Él Sana 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 nuestra tierra Sánanos Sana nuestra tierra Oh Señor Sánanos Escucha hoy mi oración Yo quiero pedir que levante a usted una fuerte voz Y empiece a clamar y decirle Señor Escúchanos Perdónanos Perdona Nuestro orgullo Perdona los pecados de Tu iglesia Desciende Señor Toca la tierra Perdona nuestros pecados Sana nuestra tierra Señor Oh Dios Sánanos Señor Clamamos a Ti Señor por sanidad Te necesitamos Oh oh Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de Ti Vengo a invocarte Vengo a invocarte Vengo a invocarte Inclina tu oído Inclina tu oído Escucha y perdona Escucha y perdona Mi rebelión Sana 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 nuestra tierra Sana nuestra tierra Señor Oh clámale fuerte Sana nuestra tierra Sana Sana Santa Tierra Para diez Sana nuestra tierra con tu amor Ten misericordia Señor, ten misericordia Misericordia sobre tu pelo El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano Está en Jesús Y Cristo nos dijo Toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte Y tú ferirte pero no podrás Y el enemigo caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte Y tú ferirte Y tú ferirte pero no podrás El poder del cristiano El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante El que ora constante vencerá en todo tiempo Caerá vencido Caerá vencido Caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si oras ferviente Con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte Las fuerzas del mal querrán destruirte Y tú ferirte pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte Y tú ferirte pero no podrás Las fuerzas del mal querrán destruirte Las fuerzas del mal querrán destruirte Y tú ferirte pero no podrás Aunque esté cansado y agotado Con un peso enorme en mi costado Yo te seguiré dando la gloria Pues sé bien en quien he confiado No eres hombre para que mientas Con tu diestra Señor me sustentas Y tu gozo es mi fortaleza Me levanto Jesús y proclamo tu nombre Nada me separará de ti Señor Nada me separará Si caigo me has de levantar Dios Nada me separará De ti Señor Me has amado y eres tu amor Más ancho y más profundo Que el mal Aunque esté cruzando un gran desierto Y aunque todo me parezca incierto Yo te seguiré dando la gloria Te bendigo y me das la victoria No me dejas ni me desamparas Y me cubres Señor con tus alas Tu misericordia es para siempre Me levanto Jesús y proclamo tu nombre Nada me separará Nada me separará De ti Señor Nada me separará Si caigo me has de levantar Dios Nada me separará De ti Señor De ti Señor De ti Señor Me has amado y eres tu amor Más ancho y más profundo Que el mal Nada me separará De ti Señor Nada me separará Nada me separará Si caigo me has de levantar Dios Nada me separará De ti Señor Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar Eres mi abrigo, refugio, mi pan y escudo Nada sin ti anhelo yo vivir, tú eres todo en mí, es así Tanto seguro el camino si estás conmigo, cubres mi vida y yo descanso en ti Porque sé que estás ahí, bajo tus alas, se esconde hoy mía Ya no hay de que te merecer